Abril ya empezó con todo, ya tuvimos a Morbius que dio una taquilla sólida durante su debut y ahora tenemos a los dos principales del mes enfrentándose por la taquilla mundial, aunque no directamente. Bienvenidos amigos cinéfilos a las proyecciones de taquilla debut para Sonic 2 y los secretos de Dumbledore. Empecemos con la secuela de Sonic que debutará domésticamente este fin de semana. Las proyecciones van desde 50 a 60 millones. Con los resultados del preestreno y el primer día de exhibición tendremos un panorama más claro de hacia dónde se inclina la balanza. Por ahora la industria cree poco probable que la segunda parte supere el debut de la primera que consiguió 58 millones en 3 días y 70 en 4 con la ayuda de un feriado poco antes del inicio de la pandemia. Yo pienso que el erizo azul puede sorprender superando las proyecciones justo como lo hizo su predecesora en 2020. Hay mucha confianza en el éxito de Sonic 2. Con 50 millones ya será un éxito de entrada, pero obviamente todos esperamos que alcance y supere los 60. Los 70 si los veo poco probables, ya veremos cómo rinde. Hoy tendrá un evento especial para fans en Estados Unidos con una proyección exclusiva en 700 salas de cine y mañana empieza su preestreno doméstico oficial. Además agregará 22 países del mercado internacional, en su mayoría latinos, y ya posee 30 millones de 31 territorios. Así que sí amigos cinéfilos, para el domingo ya habrá alcanzado los 100 millones mundiales. Siguiendo con los secretos de Dumbledore, la tercera entrega de la saga de animales fantásticos debutará en 22 países muy importantes del mercado internacional, incluyendo el Reino Unido, Alemania, España, Australia, Japón y China, y las proyecciones van de 50 a 55 millones. A primera vista pensé que eso era bueno considerando que China actualmente es un mercado menor dado el cierre de la mayoría de sus cines, pero es malo amigos cinéfilos. Si se cumple la predicción, será aproximadamente la mitad de lo que lograron las dos anteriores entregas comparando los mismos países durante el debut. Muy preocupante en verdad porque así los secretos de Dumbledore podrían no llegar a 500 millones al final. Recordemos que esta saga depende en casi el 75% del mercado internacional. Esperemos que también sorprenda superando las proyecciones. Ojalá ambos proyectos superen las predicciones. Muchas gracias a todos por su apoyo, en especial a los miembros patrocinadores del canal. Y eso fue todo por este video amigos cinéfilos, espero que les haya gustado e informado. Todas las opiniones son válidas en los comentarios, recuerden ser respetuosos con otros. Déjenme sus likes si les gustó, compártanlo con sus amigos, pueden seguirme en Instagram si lo desean, suscríbanse para más videos y nos vemos en otra oportunidad. ¡Gracias!